Bueno, este es un trabajo articulado, la dirección de turismo, pues, extiendo a través de este prestigioso canal. Mis felicitaciones al ingeniero Pedro Falconi, pues, quien ha hecho posible la gestión. Y eso realmente es el turismo. El turismo no solamente es visitar ciertos atractivos que tiene nuestro cantón, sino que va de la mano con excelencia de servicio, atención al turista, y sobre todo, lo más importante, el manejo de los desechos sólidos. Entonces, esta es una oportunidad para que los bañistas, todos los turistas que nos visitan, sean de nuestro país o sean extranjeros, pues, tengan la oportunidad de depositar los desechos en estas papeleras. Y entiendes, aquí quiero aprovechar la oportunidad para hacer una explicación sobre el uso adecuado de esta herramienta. Porque hay muchos negocios a lo largo del malecón que depositan desechos domiciliarios. Entonces, esto no es para ese tipo de desechos. Para eso existen los horarios de recolección que el municipio ofrece. En el malecón, todos los días, de lunes a domingo, en horario de 2 a 5 de la tarde, se hace la recolección. Entonces, por favor, una vez más a los moradores que habitan, dueños de locales, de todo establecimiento turístico, para que, por favor, repeten el horario, el paso del vehículo recolector, y entreguen los desechos. Ahí muchas veces, que a veces pasamos, y por estar atendiendo los negocios, no entregan. ¿Cuál es el papel que van a desempeñar esta acción de reciclaje? Es de uso exclusivamente peatonal, como bien lo manifestaba hace un momento para el turista. Que el turista, usted sabe, es de compañero Silvio, viene a la playa, se está sirviendo, qué sé yo, un batido, una pomita de agua, una gaseosa. Entonces, el recipiente, que se convierte ya en un desperdicio, un desecho, eso puede ir y ser depositado en la papelera, ¿no? De pronto se comió una papita o algún chifle, todo eso, desecho suelto, eso lo pueden ubicar allí, sea vaso desechable, todo, ¿no? O alguna cerveza, de pronto, que se tome algún bañista, bueno, también puede depositar la botella, pero más no, desecho de la casa. Fue un trabajo articulado, un departamento de gestión de residuos, con la dirección de turismo, por eso extendía mis felicitaciones al compañero Pedro Falconi, pues porque, y también a esta empresa, la Pilsener, que siempre ha estado apoyando también este tipo de actividades, y no solo en el tema desecho, sino en otras situaciones también a la dirección de turismo, ¿no? Entonces, mi agradecimiento total a esta empresa. El uso correcto, como le decía, por una parte, pues y el cuidado, el cuidado, usted lo manifestaba, de pronto por ahí, en esta fiesta de carnaval, que nos aprestamos a recibir gran cantidad de turistas, de pronto por ahí los niños, inocentemente, puedan estar ahí, de pronto, meciendo las papeleras, o tratando de meter piedra, que se yo, algún tipo de objeto que no sea para el uso de lo que está destinado. Robert, aquí en este tacho amarillo, dice aluminio, envase de bebida, alimentos, y en el otro es desechos comunes. Cuéntanos aquí lo que es la parte amarilla. Los recipientes mismos tienen aquí un adhesivo, donde indica, ¿no? Aluminio, envases de bebida y alimentos. Pero esto se refiere a lo que yo le decía, algo de comidas rápidas, algún alimento que usted se ingirió, una cola, una gaseosa, alguna papita, qué sé yo, algún chifle, situación es así. Y la otra dice desechos sólidos, comunes. Desechos comunes, lo que le manifestaba, envolturas de alimentos, papel sucio y engrasado, papel carbón y aluminio, barrido y servilleta, o sea, nada de desechos domiciliarios, solo situaciones que se venden en tiendas, digamos, comidas rápidas, ¿no? La generación de los desechos sólidos depende de eso. Todo se ha vuelto últimamente comercial, y la mayoría de los productos vienen en envases plásticos. Ya no, como anteriormente se distribuía la mayoría de productos en recipientes de vidrio, entonces, por ejemplo, la Coca-Cola anteriormente se distribuía en envases de vidrio y que tenía que ser retornable, ahora todo es desechable, bueno, y da, pues, la apertura de que exista mayor generación de basura, pues, entonces, también debe contribuir en el tema de manejo de desechos sólidos.